¡Hola! ¡Yo soy Aleksandra! Bueno, no soy Aleksandra... ¡Hola! ¡Hola! Es que ya me pasa... ¡Hola! ¡Pah! Una olla, no me di... ¡Miren esta cosa tan mona! Y la encontré, al parecer lo tenía desde muy chiquita y no me acordaba. ¡Hola! ¡Yo soy Aleksandra Solange! Bueno, tal vez algunos ya se han dado cuenta de que abajo he cambiado el nombre del canal y ya no se llama Aleksandra Solange. Como mi nombre. Ahora se llama Chendra. ¿Por qué Chendra? Porque al buscar mi canal, he visto que había como unos tres más por ahí y yo no quería eso. Yo quería que me recuerden... Pero no, como tal vez muchos van a tener ese nombre. Y no, no quería eso. Entonces, me puse Chendra. ¿Por qué Chendra? Es una larga historia y no tengo tiempo para contarla. Y vamos nosotros a empezar con esto. ¡Porque no hay mucho tiempo! Y vamos a hacer de adivina el opening de anime. Claro, esto es fácil. Así que tengo que adivinar los openings. Me invitaba a ver un contador donde va a decir cuantos animes he visto. Bueno, cuantos animes he dicho bien y no me he equivocado. Y no sé si se rían de mí después de esto. Y me digan, ¿es en serio? ¿Y así dices que te encanta el anime? Lo siento. Es que para una principiante como yo que he empezado recién a ver animes, no es posible que haya visto todo eso. He encontrado uno de 5 minutos y 11 segundos, por lo cual van a poder ver 5. Replicame. Ay, no tengo mucho anime. Anime. No tengo mucho ánimo. Bueno, señor invitado especial, usted va a ser el que nos va a ayudar a adivinar estos animes. Comencemos. Uno. High School of the Dead. Sí. Eso me encanta. Porque es de muertos siguientes. El chango. El chango. No sé de qué es esta. Nunca la he visto. No, en serio, nunca la había visto. Ni siquiera la he escuchado. Claro, pues si no la has escuchado, no la has visto. Square Art Online. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. Semi Kirito. Es mío, mío. Ay, me encanta Kirito. No game, no live. Sí, no es cierto. Cinco. ¿Qué es esto? No la he escuchado. Es que ni siquiera la he escuchado, es lo peor. Flash. Cierto. No había visto solamente unos cuantos capítulos. No le terminé. No la he escuchado tampoco. Cinco. Cuatro. Tres. Ah. No, no sé. No sé. Cómo es posible que me pongan Inuyasha cuando nunca he visto. Inuyasha. O sea... Esto sí, yo lo sé. Es Soul Hater. La vi hace poco. Ajá, no fue así. Wow, pero fue hace poco. Esta es One Piece. Es One Piece. Díganme, ¿qué es lo que pasa ahora con esta? ¿Por qué? ¿Sabes? Yo sé. Ah, esta es Death Note. Con la maldad. No sé. ¿En qué es esta? A ver, a ver, a ver. Baily deja de ser Buya. No sé. Ah. Full Metal Alphist. Sí, tampoco la había visto. Me parece emocionada de anime Nadie puede llamar otaku Y no sé qué es esta canción Nunca la había escuchado Y sigo hablando sin parar No sé por qué Oigan, cierto Mi amiga es fan de Naruto Me dice Vela, vela, vela Y ya está ganada de esto Es Dragon Ball Chete Chete, chete Bailey, deja de ser voy a ¿Ves? Voy a amarte para toda la vida No me importa Si no te interesa Esta ¿Qué es esta canción? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Oigan me podrían decir qué es esto? No No, 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 no Esta nunca la he escuchado Si es la nueva No la he visto aún Porque no quiero verla así Como que Me deja con la duda Yo quiero verla ya terminadita Sienta va Ah, esta también la estoy viendo Ya la estoy viendo esta Ay, señor invitado Paide conmigo No 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 Lo siento, señor invitado Le he pegado Es que Es que Es que Es que Es que No me he podido acordar Es un ampuchman Pero Pero Yo sabía que Lo había escuchado Señor invitado No me da suerte usted Es Mirai Miki Mirai Niki Mirai Niki Ajá Es Chucky ¿No? No No le he escuchado Esta No, no le he escuchado Esta Esta ¿Qué es esto? Corea 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 Atan Otita Ot Casi Yama No me acuerdo De japonés Ay, yo me lo sabía Ve Es Atan Otita Atan Otita Es que yo Atan Otita Es que en serio Yo me paso De Tonta Impregible Que yo le diga Atan Otita 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 ¡Gracias!